A través del año 2015 se fue trabajando en un nuevo reglamento de becas y una nueva determinación que buscaba optimizar los recursos que ya teníamos, tratar de brindarle al chico una beca que lo ayude en esta realidad que atravesamos económica en el país, que le sirva para un hospedaje, que le sirva para el traslado, que le sirva para las materias y en ese sentido se trabajó en un nuevo régimen. Tiene dos partes, una operativa que vendría a ser acomodar bien por sector y de acuerdo a cada programa que tenían y otra parte que es la económica que buscó igualar los montos que se manejaban con las becas nacionales, becas que han tenido mucha participación de los chicos y que han utilizado mucho y que bueno, nosotros queríamos poder estar a la altura de esa circunstancia y brindarle la misma posibilidad. Una beca que durará 10 meses y que en el caso de la beca de formación va a estar pidiéndole al chico una contraprestación. La intención es que el chico se acerque al ámbito de la universidad, que participe en laboratorios, que participe en cátedras y que su transcurso por la carrera también reciba un aprendizaje que en el futuro le pueda servir para formar parte de la institución o para desarrollar su profesión. La propuesta de BC UNER fue una idea que estuvieron trabajando las facultades de Oro Verde en donde tratando de generar un espacio, un ambiente saludable de universidades que no solamente corresponden con la actividad física sino también con la alimentación y los espacios verdes dieron una propuesta al rector y al rector le pareció muy interesante y la trasladó a todas las unidades académicas. En ese sentido se pudieron comprar 20 bicicletas para cada unidad académica, también para Villa Guay que es una ciudad aparte y aloja la carrera de kinesiología. Y bueno, la intención es esa, que los chicos tengan un medio de transporte que los acerque a sus lugares de estudio, que sea económico, que sea saludable y sea sustentable con el medio ambiente también. Comodidad usarla pero aprovechando los tiempos, cuando el tiempo está bien es un rápido medio de transporte.